Si bien es cierto, y como mencioné anteriormente, algunos desertores escogieron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y hasta Australia como nuevos destinos, la mayoría huyó hacia Sudamérica. Pero hubo un país que atrajo a más desertores que cualquier otro, Argentina, que era lo que mencionábamos con Mechi. En 2012, documentos revelados por el gobierno alemán indicaron que alrededor de 9.000 militares y colaboradores del Tercer Reich habían huido a Sudamérica tras finalizar la guerra. Estos se dividieron en su mayoría en países como Brasil, en donde calculan que llegaron hasta 1.500 a 2.000 refugiados alemanes, en Chile de 500 a 1.000 y algunos otros como Paraguay, Bolivia y Ecuador. No obstante, alrededor de 5.000 escogieron Argentina. Y aquí les pongo un dato curioso en el script que yo hice. El famoso cazador de nazis, Simon Weissenthal, perdonen si la pronunciación en el momento, llamó Cabo de la Última Esperanza a Argentina por ser este el lugar favorito para escapar. Ahora, ¿por qué Argentina? Y aquí era donde te decía Mechi, supongo yo que una de las razones es porque estaba completamente del otro lado del mundo comparado con Europa, pero aquí hay otra razón. Popularmente, se atribuye la elección de Argentina como destino, supuestamente por la buena relación que mantenían Juan Domingo Perón, presidente de Argentina desde 1946, con el Tercer Reich. Sin embargo, Oki Goñi, un famoso periodista argentino que investigó a profundidad este fenómeno, aseguró que el vínculo entre ambos gobiernos se debía más a un acuerdo de espionaje entre ambos. ¿Cómo así? O sea, ¿qué puede ofrecerle Argentina de espionaje a Alemania? Pues resulta que Argentina ofrecía al gobierno alemán información sobre Sudamérica, toda la información que pudiera servirle a la SS, es decir, a la Schutzstaffel, para moverse libremente por Sudamérica. Es decir, planes de escape. Argentina le dijo, yo te ofrezco que puedas tener toda la información que querrás de quiénes están en Sudamérica, está Estados Unidos metido aquí o no, y que puedas moverte por acá de la manera más tranquila cuando querrás escapar. Mientras estos ofrecían información de espionaje de los, mientras los alemanes ofrecían información de espionaje de los países vecinos a Argentina, como cualquier otro gobierno siempre se anda cuidando de sus fronteras, más en época de guerra fría, por el temor al comunismo que existía en ese momento, que era un pánico al comunismo, pues Alemania, el gobierno alemán le ofreció, le ofreció seguridad en este sentido, le ofreció técnicas de espionaje, además de que los alemanes habían enviado muchos espías a Sudamérica, ¿sí? Por lo mismo. Entonces, no habían solo en Argentina, sino en Brasil, en Paraguay, en Chile, todos estos países, y tenían mucha información de estos países. Entonces, Argentina recibía información de todos sus vecinos, ¿sí? Este era el trato que tenían. Según Goñi, este acuerdo había comenzado alrededor de 1943, ¿sí? Mucho antes del presidente Perón. De hecho, en 2002, Goñi publicó un libro sobre el fenómeno en el que describe el acuerdo, que el acuerdo duró hasta meses después de la guerra, hasta, perdón, hasta años después de la guerra. Argentina comenzó a entregar información falsa para seguir recibiendo información de sus vecinos por el miedo al comunismo. Además, comenzó a recibir refugiados del partido para evitar que la línea de comunicación se perdiera. Aquí es donde se considera que entró en juego el aliado más polémico de los refugiados alemanes, la Iglesia Católica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!